Voy a presentar más que nada pantallazos y algunos aspectos parciales de muchos de los trabajos en los cuales se interviene. La primera, por favor. Los niveles de detalle utilizados en la mayoría de los estudios realizados corresponden al enfoque regional y al de escala intermedia. Para los estudios se utilizaron fundamentalmente a nivel regional imágenes satelitales y modelos digitales de elevación SRTM. Este nivel regional requiere poco trabajo de campo. Y para la escala intermedia se utilizaron fotografías aéreas, cartas topográficas en escala 1.100.000 y 1.50.000 con distancia 2.50 metros. Y los modelos digitales del terreno han construido a partir de ellas. En este caso se requiere, por el nivel de detalle, mayor cantidad de trabajo de campo. Y la mayoría de los trabajos que desarrollé los hice con software propio. De desarrollo propio. La siguiente. Una pantalla mostrando algunos de los programas que elabore a lo largo de casi 40 años. Tanto para áreas de investigación como para docencia. La siguiente, por favor. Fíjense que el primer factor de control en las cuencas y redes de toda la pampa es la neotectónica o tectónica del cuartario. La célula pampeana está dividida por tres grandes bloques tectónicos en la pampa levantada o ondulada, en la pampa unida, tida, deprimida o de las lagunas y en la pampa elevada en el occidente. Esta pantalla corresponde a un esquema interpretado por la doctora Pasotti donde muestra la evolución desde un pliegue de gran radiocurvatura haciendo un perfil en dirección a oeste-este aproximadamente a la altura de Armstrong y cómo se fueron formando los bloques tectónicos, se fueron fracturando en particular con dos geofracturas, es decir, dos fracturas de importancia que dieron lugar a esos tres bloques que conforman en profundidad la llanura pampeana. Por supuesto que estos bloques tectónicos del basamiento cristalino están por debajo de una pila sedimentaria de considerable explosor de centenares o hasta miles de metros. Adelante. Bueno, en esta pantalla vemos un mosaico de seis modelos de elevación SRTM donde se exhibe a partir de este modelo digital el relieve subplástico sombreado de parte de la llanura pampeana. En el número uno vemos las lomadas enterrianas, con el número dos el delta del Paraná, con el número tres la pampa ondulada o pampa levantada. Noten que en este caso todos los arroyos, todos los causas de agua desembocan en el Paraná, por lo tanto corresponden a cuencas de tipo exorraico. Ya designado con el número cuatro, tenemos el sector, la subunidad que corresponde a la pampa hundida o de las lagunas o deprimida, donde normalmente las cuencas son de tipo endorraico, es decir, que no tienen salida al mar. En este sector de la pampa deprimida que hemos estudiado, predomina fundamentalmente un relieve, un paleorelieve eólico que correspondía a condiciones climáticas de aridez, a finas del pleito seno y a principios del lo seno, con importantes procesos de acumulación de arenas finas y loes, formando médanos o dunas, y corredores y cubetas de deflación, es decir, ollas de deflación, donde normalmente se aloja una multiplicidad de lagunas en este sector de la pampa. La pampa levantada o ondulada, la pampa deprimida, les marco la laguna Melincué, el sector de la laguna La Picaza, fíjense la gran entropía del área, dada por las cubetas de deflación y por las dunas, y ya más hacia el sur, en la provincia de Buenos Aires, una serie de megadunas de distinto tipo, noten la escala, de 0 a 100 kilómetros, y con corredores de deflación y dunas longitudinales de gran extensión, de 100 kilómetros o más. Adelante, por favor. Lo mismo, pero una imagen del satélite argentino, no se accede en falso color típico. En este tipo de imágenes, la vegetación se presenta con tonos rojizos. La ciudad de Rosario, aquí, la ciudad de Buenos Aires, la laguna Melincué, la laguna La Picaza, la pampa deprimida, que en épocas de máximas precipitaciones, el escurrimiento que es en Derrico, tiende a transformarse en laminar y escurrir hacia la cuenca del río Salado de la provincia de Buenos Aires. La siguiente, por favor. El segundo factor de control en las cuencas y redes, en particular en la pampa levantada o ondulada, son las denominadas paliocañadas por la doctora Pasotti, que es la última red hidrográfica de edad pleitosérica que consta de incontables cañadas paralelas y rectas que con dirección sudoeste-noreste surcaban toda la zanura desde el pie de la región montaño-soxima y tal hasta el río Paraná. En las paliocañadas, las aguas se escurren como subterráneas, subsuperficiales, superficiales, pueden estar jalonadas por lagunitas alineadas donde la tectónica provocó movimiento de los bloques, se ven en sus taludes suaves hondonadas. La siguiente, por favor. Una imagen satelital del satélite Lanzas 7, en falso color típico también, la vegetación aparece en rojo, donde aparecen, dadas por los rasgos de humedad, aparecen las imágenes de las paliocañadas paralelas que en el Pleistoceno desembocaban directamente en el río Paraná. Adelante. Bueno, vamos a ver algunas de las cuencas que estudié, que se hacía en forma individual o en colaboración, en la pampa levantada o ondulada. La siguiente, por favor. Este esquema corresponde a un trabajo de la doctora Pasotti, hizo con innumerables, con centinares de fotografías aéreas, un trabajo muy laborioso, calcando sobre transparentes los rasgos de humedad presentes en las fotografías aéreas, y de allí pudo comenzar a investigar y a describir la neotectónica en esta parte de la llanura pampiana. La primera cuenca que yo estudié en forma individual fue la cuenca de Arroyo San Lorenzo, cuya área es de alrededor de 580 kilómetros cuadrados. Adelante, por favor. Este trabajo se denominaba Geomorfología Cuantitativa de la Cueca de Arroyo San Lorenzo-Santafe y su relación con la neotectónica. Fue impreso, lo presenté primero en el Congreso Nacional de Geografía en el año 80, realizado en Buenos Aires, y fue también impreso en Estudios de Geografía de la Provincia de Santa Fe, que se hizo en homenaje al doctor Alfredo Castellanos, primer director del Instituto de Fisiografía y Geología. La siguiente, por favor. La imagen es el falso color típico del satélite Lanzat, donde aparece la cuenca del Arroyo San Lorenzo, la ciudad de San Lorenzo aquí, la desembocadura, el valle del río Carcarañá, en el norte, y parte de la cuenca del Arroyo Dudueña, con las zonas inundables, noten que en la parte superior de la cuenca de los arroyos se manifiestan con claridad las palocañadas, es el segundo factor de control de cuencas y de redes de avenamiento. La siguiente. Bueno, aquí se muestra, con curvas de nivel y sombreado, altimétrico, justamente la altimetría de la cuenca del Arroyo San Lorenzo. Corresponde aproximadamente a la diapositiva que vimos anteriormente, en imagen lanza, este es el valle del río Carcarañá y parte de la cuenca del Arroyo Dudueña. Queda descrito acá el relieve de la cuenca del Arroyo San Lorenzo. Adelante. Aquí vemos, en un diagrama bloque ortográfico, lo que observábamos anteriormente. El valle del río Carcarañá, la cuenca del Arroyo San Lorenzo, parte de la cuenca del Arroyo Dudueña, siendo de importancia este bloque de Ibarlucea, aparte del bloque hundido de las cinco cuencas, que provoca las zonas con mayor cantidad de negamiento cuando llueve, pero tiene su importancia porque este bloque basculó en forma de tecla de piano hacia la cuenca del Arroyo Dudueña, haciendo que la cuenca del Arroyo San Lorenzo perdiera parte de su cuenca. Adelante, por favor. Esto corresponde al estudio que yo hice a finales de la década de 1970 que fue publicado. Noten la simetría, esta es la planta de la cuenca, noten la simetría que hay en la parte inferior, en esta parte que corresponde a este bloque, cinco, bloque de Ibarlucea, que basculó en forma de tecla de piano, volcando el escurrimiento hacia la cuenca del Arroyo Dudueña. Esta simetría se ve aquí también, incluso, marcada por la red de cauces, que están en la parte norte y faltan en la parte correspondiente a la zona del bloque de Ibarlucea. Aquí se muestra un diagrama bloque esquemático donde se puede ver la interpretación que yo hice de los bloques tectónicos subyacentes a la cuenca. Bloque de Buja Turanga, el bloque hundido de las cinco cuencas, los tres y cuatro, los bloques que se origiran una segunda forma de abanico en la cuenca, el bloque de Ibarlucea y el bloque de Granadero Baigorria elevado. Adelante. El trabajo fue publicado. Ahora voy a hacer referencia a la cuenca de Arroyo Dudueña, que también intervino yo cuando se hizo al trabajo original con el equipo de la doctora Pasotti. Adelante. La imagen satelitaria en falso poder típico mostrando la cuenca de Arroyo Dudueña, aquí parte de Arroyo San Lorenzo que vimos anteriormente, y el valle del Arroyo Saladillo, la ciudad de Rosario. Fíjense cómo también sigue influenciando la parte superior de las cuencas, las paleocañadas hidrográficas del último modelo pleistocénico. Adelante. En esta se muestra el relieve con curvas de nivel y se nota la diferencia que existe de la subcuenca A, que es la cuenca de Lourdeña propiamente dicha, y la subcuenca B que corresponde al bloque de Iberlucía que hizo derivar el escurrimiento de la cuenca de Arroyo San Lorenzo hacia la cuenca de Arroyo Dudueña. Adelante. Bueno, esta es parte de la publicación que se incluyó, cuya tapa mostré anteriormente, ¿eh? una de las tablas donde se muestran algunos de los rasgos marfométricos que yo ya calculé en esa oportunidad. Les recuerdo que el área total de la cuenca de la Arroyo Dudueña es del orden de los 800 kilómetros cuadrados. Adelante. Fíjense, en este se muestra la altimetría y las áreas anegadizas que se anegan con mayor profundidad y las palocañadas. Este trabajo fue realizado por la doctora Pasotti, dirigido por la doctora Pasotti. Adelante. Ocurrió en Rosario unas inundaciones bastante desastrosas en el año 1986 y se hizo un convenio con la dirección de planeamiento de la Municipal de Rosario para procesar alrededor de 3.000 alturas alcanzadas por el agua sobre el nivel de la acera en áreas de la cuenca de la Arroyo Dudueña. Estas alturas fueron relevadas por personal de dicha dirección. Además, se estableció el área inundada por el desborde del Arroyo Saladillo a partir del estudio de fotografías aéreas. Adelante. Yo procesé esos 3.000 datos que fueron relevados por la Municipalidad de Rosario, en particular en 3 sectores, uno que corresponde a la ciudad de Rosario propiamente dicha, el barrio Empalme, Graneros y Arroyito, y dos sectores ya fuera de la ciudad de Rosario. Fíjense aquí que tienen la avenida de Circunvalación. Voy a mostrar el procesamiento original de este sector roscuro. Recuerden que en esa época las computadoras eran muy rudimentarias. Recién habían aparecido en el año 82 las PC en nuestro país y yo para hacer este trabajo tuve que pedir una computadora prestada a un investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias. La siguiente, por favor. Acá tienen los resultados de las alturas del agua alcanzada sobre el nivel de la acera de ese sector que tuve que dividir en dos por la baja capacidad de procesamiento que tenían las computadoras en aquella época. La siguiente, todo esto con software de desarrollo propio, no existía software para hacer estas cosas en aquella oportunidad. Además, aquí se muestra un diagrama bloque de las alturas alcanzadas por el agua en uno de los sectores que observamos anteriormente. Adelante. Con los mismos datos yo lo elaboré posteriormente con un software más avanzado y fíjense cómo están trazadas mejor las isolíneas de altura del agua sobre el nivel de la acera donde las mayores alturas corresponden o correspondieron mejor dicho a la área de empalme graneros. Bien. El mismo sector ya completo el que estaba dividido en dos mostrado con un diagrama bloque exhibiendo las alturas del agua en relación con el sector del plano de la ciudad. Siguiente, por favor. Como consecuencia de esas inundaciones se construyó posteriormente la presa retardadora de crecidas del Arroyo Ludueña entre los años 1992 1992 y 1995. Acá tienen la terraza. Fíjense que en el año 2000 hubo una gran avenida de agua y el sector que fue cubierto por las aguas que fue embalsado era del orden de las 4.500 hectáreas o 45 kilómetros cuadrados. La siguiente, por favor. Imágenes de la presa retardadora de crecida del Arroyo Ludueña aquí en época de sequía y las otras imágenes cuando está trabajando la presa formando el embalse. La siguiente, por favor. Esta es parte de una imagen que fue tomada de Google Maps donde se ve el cauce natural del Arroyo Ludueña la confluencia con el canal Ibarlucea sigue el cauce natural del Arroyo Ludueña y este tramo fue canalizado como ustedes pueden ver de forma rectilínea y aquí ingresa el enestubamiento que se hizo para desembocar después en el río Paraná. Aquí la imagen aumentada donde se ve la canalización del Arroyo Ludueña y el ingreso del agua en la canalización perdón en el entubamiento no canalización con una sección de 74 metros cuadrados y una longitud de 1500 metros. Aquí arriba se puede ver en forma reducida el ingreso en el entubamiento y la salida del entubamiento vamos a ver la siguiente por favor a la vila del shopping del portal Rosario donde sale y desemboca finalmente en el río Paraná. La siguiente por favor. Aquí en la salida del entubamiento una fotografía en el año 2007 donde hubo una gran avenida de agua trabajando por completo a full el entubamiento. La siguiente por favor. Y aquí una fotografía artística donde se ve el tramo final del arroyo desembocando en el río Paraná. Siguiente por favor. La siguiente cuenca cuyo estudio está en desarrollo en estos momentos yo estoy trabajando por extensión de funciones en el instituto y el área de la cuenca es de aproximadamente 2.600 kilómetros cuadrados. También esta cuenca pertenece a la pampa levantada u ondulada. En esta diapositiva se nota el relieve de la cuenca del arroyo con sus divisorias de agua tomadas a partir del modelo digital de elevaciones de la cuenca. Adelante por favor. La imagen satelitaria del área en falso color típico donde ven el cauce principal del arroyo que desemboca en el sur de la ciudad de Rosario. Aquí en el noroeste tenemos el morrito de Monasterio donde está la zona más elevada de la provincia de Santa Fe y el valle del río Carcarañá y en el sureste tenemos la cuenca del arroyo Pavón que vamos a ver a continuación. Adelante. El relieve de la cuenca mostrado en un bloque de diagrama isométrico noten la influencia de las paleocañadas aquí en la parte baja sobre todo. Bien. Aquí vemos algunas fotografías que marcan estadios de retroceso de la cascada del arroyo Saladillo ya cerca de la desembocadura. No viene en el 2007 agosto de 2015 febrero de 2017 y además se puede notar aspectos de la erosión lateral que se producen por desplomes en las barrancas de sedimentos limosos los hezoides. La siguiente por favor. Aquí vemos cómo se produjo el retroceso de la cascada del arroyo Saladillo desde el año 2007 hasta el año 2017. En el 2007 yo hacía prácticos en el Parque Sur con mis alumnos de la cátedra de fotointerpretación y la cascada estaba a esta altura. En febrero de este año la cascada retrocedió más de 800 metros y prácticamente está llegando a ciento y pico metros doscientos metros del puente de la calle Ayacucho. Todo esto ha sido comentado por los diarios y por la televisión. Siguiente por favor. La cuenca del arroyo Pavón también colaboré en el estudio de esta cuenca la siguiente por favor. La impresión del trabajo de mi trabajo constaba de 19 páginas 9 tablas 12 gráficos y dos cartas en escala 1 en 100 mil y acá presento solamente una tabla marcando elementos de geometría de la cuenca total y de las subcuencas. Adelante. El relieve de la cuenca del arroyo Pavón marcado con una escala cromática en la parte superior y con curvas de nivel lo hizo Ipsas en la parte inferior. ¿Podés volver atrás? Fíjense, la cuenca del arroyo Pavón propiamente dicho termina acá. Pero después se agregó por canalizaciones por el canal sanurbano parte de la cuenca de la laguna Belincué atravesando los bajos de Bombal para después seguir e integrarse a la cuenca del arroyo Pavón propiamente dicho. Adelante. La siguiente cuenca que yo estudié este es un trabajo individual que hice de la geomorfología de la cuenca cuenca que también corresponde a la pampa levantada o ondulada. La siguiente, por favor. Fíjense, acá tienen el desarrollo del cauce y de la llanura de inundación. Les recuerdo que el cauce de este arroyo marca el límite entre las provincias de Santa Fe y Buenos Aires formando la figura en forma de taco que tiene la bota de la provincia de Santa Fe. Aquí arriba vemos parte de la cuenca del arroyo Pavón que vimos anteriormente y la cuenca del arroyo Ramallo ya en la provincia de Buenos Aires. Adelante. Bueno, aquí se presenta la red de drenaje las divisorias de la cuenca y la red de causas de la red de drenaje de esta cuenca que es de orden jerárquico 5. Y el área de la cuenca total es del orden de 2.258 kilómetros cuadrados. Adelante. Y aquí se muestra la división, es decir, las divisorias de agua de la cuenca y de la subcuenca, la limitación de la subcuenca desde el orden 1 hasta el orden 5, el orden total. Y abajo presenta una tablita con algunos parámetros morfométricos de la cuenca. Adelante. Un diagrama bloque que muestra el relieve de la cuenca del arroyo del medio, marcando los distintos elementos de la neotectónica, de los bloques tectónicos que yo supuse que existen por debajo de la cuenca. Adelante, por favor. El bloque de diagrama anterior lo dividí en tres y lo vestí con imágenes satelitarias. Esta es la parte superior de la cuenca que no corresponde a la cuenca natural, sino que ha sido anexada por medio de canalizaciones, fundamentalmente por el canal Juncal. esta área correspondía en principio a la cuenca del arroyo Pergamino, que va hacia la provincia de Buenos Aires. Adelante, por favor. La parte media del arroyo con las localidades y la morfología correspondiente, es decir, corresponde a la parte vertical del taco de la bota de Santa Fe. La siguiente, por favor, la desembocadura que corresponde a la suela del taco con el cauce del arroyo. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra el perfil longitudinal del cauce principal del arroyo. Noten que es extraordinariamente rectilíneo el perfil en su trazado, mientras que en los cauce equilibrados el perfil longitudinal es cóncavo hacia el cielo. Esto denota un gran desequilibrio en la red de adrenamiento, en la red de drenaje, fundamentalmente causado, supuesto, por los eventos neotectónicos de muy reciente data. La siguiente, por favor. aquí una carta de gradientes dependientes que elabore a partir del modelo digital de elevaciones del terreno. La siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra un diagrama bloque de los residuos de la regresión de quinto orden que hice para eliminar la tendencia regional del relieve de la cuenca quedando solamente las residuales. Aquí se puede ver mucho mejor la presencia de las zonas elevadas y deprimidas en la cuenca que corresponden a bloques del basamento cristalino. En particular, este bloque que basculó y que fue el que produjo el quiebra a 90 grados, el doble quiebra a 90 grados que presenta el cauce principal del arroyo. Esos residuales, como les decía anteriormente, de la tendencia general, me permitieron hacer una interpretación mejor de la presencia de los bloques elevados y hundidos. En las zonas oscuras corresponden a los bloques descendidos, supuestamente descendidos y la zona más clara de los bloques elevados, lo que me permitió realizar este esquema interpretativo de la presencia de los distintos tipos de bloques del basamento cristalino. Adelante. Bueno, estas imágenes satelitarias corresponden a la época del efecto del niño del año 1997 a 1998. Esta es una simulación, es una imagen lanzada, pero con la resolución espacial reducida, porque pretendían hacer una simulación de las imágenes del satélite de SAC-C que estaba por ser lanzado hace años, del año 2000. Yo aproveché estas imágenes satelitarias para continuar con el estudio y pude determinar por procesamiento digital las llanuras de inundación ordinaria de los arroyos, la del medio en particular, las llanuras de inundación extraordinaria de los arroyos, la siguiente, por favor, y por procesamiento múltiple de la imagen satelitaria, pude determinar distintos estadios de negamiento en las cuencas, fundamentalmente a partir de la variación de la vegetación natural de las llanuras de inundación. Adelante, por favor. Salimos ahora de la pampa levantada o ondulada para ingresar a dos cuencas que estudié en la pampa deprimida de las lagunas. Ya en la década de los 70 se comenzó a estudiar la laguna Melicué, la cuenca de la laguna Melicué y yo ya intervine en este trabajo al final de la década de los 70 en particular sacando los parámetros morfométricos de la laguna. El área de la cuenca es de 1400 a casi 1500 kilómetros cuadrados. Aquí una imagen satelitaria en falso color típico donde aparece el área de la cuenca de la laguna Melicué y noten la forma rectangular que presenta aquí que corresponde a un bloque tectónico descendido. Adelante, por favor. Una ampliación anteriormente haciendo constar las localidades que están rodeando la laguna Melicué y la presencia del canal zarurbano que ya les mencioné anteriormente que se integra o integra parte de las aguas de esta cuenca a la cuenca de Arroyo Pabó. La siguiente, por favor. Un diagrama bloque mostrando el relieve del área de la cuenca noten como se ve perfectamente el bloque descendido donde se haya la laguna Melincué. La siguiente, por favor. Aquí se ve el escurrimiento superficial marcado con flechitas, las divisorias de aguas de la cuenca y la presencia del canal zarurbano que ingresa a los bajos de Bambal y después va a desembocar en la cuenca del Arroyo Pabó. Adelante. La misma gráfica anterior pero ahora para ser comparada con la imagen satelitaria de la misma área. Bien, esto corresponde al trabajo original que se hizo con el equipo de investigación de la doctora Pazotti y con datos de distintas fuentes se pudo ver la evolución de la laguna desde el año 1913 hasta el año 1979 en que se realizó el trabajo porque en ese año hubo un gran crecimiento de la laguna ingresando al lago incluso a la localidad de Melincué. La siguiente por favor. En ese trabajo original yo saqué algunos elementos morfométricos de la laguna y los incrementos de volumen para distintos periodos de tiempo de volumen líquido para distintos periodos de tiempo. Adelante. Posteriormente cuando hicimos un convenio con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en el año 2000 hice el seguimiento de la laguna alrededor de un año y medio por medio de 10 imágenes satelitarias seriadas adelante por favor adelante por favor la siguiente bueno y por un procesamiento digital llamado density slicing o clases de densidad pude determinar los límites del pelo de agua de la laguna para cada una de las imágenes satelitarias encontrando el área inundada en cada caso. Como se había realizado anteriormente el modelo digital de elevaciones de la cuenca se pude establecer la relación entre el área del espejo del agua y su cota y los volúmenes acumulados en la laguna desde la cota 82-50 expresados en hectómetros cúbicos. Adelante por favor. Esta diapositiva muestra una carta de imagen topográfica que realicé del área de la cuenca de la laguna la siguiente por favor y un detalle de la carta ampliada acá si se puede apreciar bien las isogipsas o curvas de nivel realizadas a partir del modelo digital de elevaciones Adelante Justamente en el año 2000 co-dirigí un trabajo de posgrado de dos profesionales canadienses justamente lo co-dirigí con Alicia Siovia Seati que tuvo su conferencia y el trabajo lo co-dirigí yo a la parte de la formación de un sistema de información geográfica del área de la laguna mientras que el licenciado Biasati dirigió la parte correspondiente a la ecología del área de la laguna Adelante por favor Hoy la última cuenca que voy a mencionar es la última que estudié este estudio lo hice con el ingeniero Canova fue financiado por la fundación Argeninta y a pedido del INSIT del Instituto Nacional de Ciencias Hídricas Adelante por favor En una imagen del satélite SACSE ya en 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 pseudo color normal ya no en falso color típico la vegetación aparece en verde vemos el área estudiada que corresponde a la cuenca de aportes hídricos a la laguna del Chañar que está aquí en esta diapositiva se exhiben los aspectos regionales del área de la cuenca de la laguna del Chañar y noten cómo se integran las aguas a las áreas del sistema lagunas encadenadas que están acá y las del sureste de la laguna La Picasa derivando naturalmente en periodos húmenos al río Salado de la provincia de Buenos Aires La próxima por favor Les recuerdo que en este sector de la pampa hundida o de las lagunas o deprimida el relieve que predomina es eólico obviamente que en este periodo es un periodo húmedo por lo tanto la vegetación está fija y ya no se manifiestan más los procesos eólicos en particular la acumulación y la deflación es decir la erosión eólica que produce surcos y cubetas de deflación donde se alojan innumerables lagunitas Adelante por favor Un diagrama bloque que muestra el área vestida con imagen satelitaria que muestra el área de la cuenca noten las lagunas encadenadas que desemboca en la laguna del Chañar una serie de lagunas también alineadas que se van encadenando noten el paralelismo que existe entre estos dos encadenamientos que casi con seguridad corresponden alineamientos tectónicos del basamento cristalino aquí tienen la laguna melincué también la laguna melincué y la parte de la laguna de la picasa adelante por favor el mismo sector mostró el diagrama del bloque anterior pero exhibiendo la altimetría de la cuenca noten la gran entropía la gran variabilidad que existe en el relieve dado justamente por ese relieve eólico finipelestocénico adelante aquí se ve la divisoria de aguas de la cuenca total y de cinco subcuencas de seis subcuencas que se determinaron en ese momento la divisoria de aguas de estas subcuencas es de muy poca significación o está muy condicionada por el relieve eólico y por las construcciones del hombre fundamentalmente vía de comunicación y canalizaciones muchas de ellas realizadas de manera clandestina en la parte derecha de la diapositiva vemos algunos de los parámetros morfométricos de la cuenca y de las subcuencas determinadas en este caso la cuenca total es del orden de los cuatro mil doscientos kilómetros cuadrados la siguiente por favor bueno en esta pantalla se muestra el aporte de las cartas topográficas y bosaicos ahora fotográficos a la interpretación que utilizamos para realizar una interpretación con mayor detalle en la cuenca la siguiente por supuesto en esa ocasión se elaboró un sistema de información geográfica de tipo raster en un sistema ArcView 3.3 la siguiente por favor y aquí está la enumeración de las capas temáticas que se hicieron con dos resoluciones con resolución 20 metros 18 capas temáticas con resolución 100 metros 8 capas temáticas y se realizaron nueve productos cartográficos adelante por favor como de costumbre y para no olvidarme les recuerdo que siempre se hace trabajo de campo en esa ocasión se hizo una recorrida de varios días visitando elementos claves como en todo trabajo de investigación en ciencias de la tierra adelante productos cartográficos algunos de los productos cartográficos elaborados dos cartas imágenes topográficas topográficas con curvas de nivel la siguiente por favor y ya detalles ampliados de las mismas exhibiendo las curvas de nivel a partir del modelo digital de elevaciones que se construyó adelante y el producto yo diría el más importante del trabajo fue la elaboración de una carta geomorfológica en escala uno de cien mil donde constan las unidades geomorfológicas los lineamientos estructurales y algunos elementos del escurrimiento hídrico la siguiente por favor un detalle de la carta geomorfológica y un resumen de la leyenda de la misma carta conclusión una conclusión general de todos los trabajos que he hecho todo indica que las cuencas estudiadas todas están desequilibradas desde el punto de vista fisiográfico por eventos tectónicos de muy reciente data por el cambio climático global por el manejo del territorio no conservacionista por la construcción irracional de canalizaciones de otras obras de infraestructura por el relieve eólico en la pampa deprimida que no concuerda con la condición climática actual y por la falta de planificación por el manejo integral de las cuencas muchas gracias por su atención gracias ¿Me escucharon todos? Bueno, repito que sí, con seguridad sigue moviéndose, la neotectónica sigue actuando, obviamente que esos desniveles, esos movimientos son de muy pequeña magnitud en el tiempo, tienen que transcurrir muchos años, muchas decenas o miles de años para que se manifiesten con esa magnitud en la cual se mostraron las diapositivas. Bueno, la pregunta también es una referida a que se ha encontrado en un paseo con EPS, hay una pregunta también, tú también utilizas el modelo de la Universidad de OEB, y hay una diferencia apreciable con lo que sale en las alturas, por ejemplo, en las cartas topográficas que uno mismo, arriba de los que todo el mundo. Sí, digamos, hace, hay que ver qué geode de referencia toma usted, el EGM-96. Sí, en el área, en todas las cuencas que yo he investigado, la diferencia es de aproximadamente dos metros y medio, aproximadamente dos metros y medio. Porque el EGM-96 es una superficie de matemática, con miles y miles de coeficientes, mientras que el modelo geoidal del EGM es discreto a partir de puntos altimétricos fijos repartidos a lo largo de todo el territorio, y después se completa por nivelación. Obviamente que sí, yo he constatado diferencias del orden, casi todas las cuencas de dos metros y medio, el geoide EGM-96 por encima del geoide del EGM. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!